Así es, Horacio, ¿qué tal? Buen día, buen martes. Bueno, cuestión que preocupa esta situación al sector, por supuesto, de los peluqueros de aquí de Paraná, de toda la provincia, de todo el país, porque ellos están sin trabajar y en muchos casos, Horacio, ellos son el sustento de las familias, es decir, la peluquería es su única fuente laboral y ya llevamos más de un mes sin trabajar, sin que ellos puedan tampoco asistir en el caso de algunos empleados a sus lugares de trabajo. Vamos a hablar, sí, con Marcelo García Neves, también la preocupación de las clientas o de los clientes, esto también hay que decirlo, porque no está el servicio de peluquería. Estamos con Marcelo García Neves para, bueno, actualizar un poco cómo están ustedes trabajando, en algunos casos vendiendo productos, tratando de rebuscársela, cómo ha afectado el sector a los peluqueros, cómo está afectando esta pandemia, cómo va, Marce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Mirá, sí, sí, ha afectado enormemente, yo te diría que un 90% de los colegas están desesperados por poder volver a la peluquería, a trabajar, a hacer alguna moneda, porque realmente los costos siguen y la necesidad está cada vez más, más lejos, más lejos llegar a poder cubrirlas. Pero bien, la verdad que nosotros dentro de todo, en el salón estamos armando kit para ayudarlas a las chicas para que puedan pasar esta cuarentena, que ya va a pasar prontamente, y también estamos muy apegados a los que nos dan, a los mandatos de las autoridades, con el tema de seguir aguantando la cuarentena, porque particularmente veo que se han manejado bastante bien las cosas en el tema de salud. Ahí veíamos un poco en el video, algunos que tienen como principal fuente laboral la peluquería, digo, si se dan las condiciones, si ustedes pautan dentro de un petitorio y se ponen de acuerdo para tener algunas medidas de seguridad y de higiene, ¿podrían llegar a abrir? ¿Cómo lo ves a esto? Sí, sí, eso se está hablando, yo estoy en varios grupos de peluqueros de todo el país y todos hablan de lo mismo, salvo en las regiones como Jujuy, que ya se liberó, y en Chubut también, que tengo una hermana, me comentó que la liberaron para trabajar, acá en la ciudad no, pero se podría tranquilamente trabajar tomando los recaudos necesarios para poder atender de alguna persona, por lo menos para hacer algo y por lo menos también para hacer un bien a la parte emocional del peluquero, que está tan acostumbrado a tener ese contacto con la gente y con el pelo. Extrañamos muchísimo el pelo, peinar, tocar, cortar, extrañamos muchísimo. Nosotros, como te decía, estamos armando kit para ayudarlas, las chicas que quieran, que necesiten, hacemos el asesoramiento en el momento de la colocación, por ahí cuando se hacen el color en la casa, le hacemos un asesoramiento de videollamada, y están muy contentas, muy conformes. ¿Qué gastos fijos puede llegar a tener un peluquero? Fijos, fijos, en cantidad, no sé, eso depende de cada uno, pero principalmente los que alquilamos tenemos ese costo del alquiler, principalmente. Y después los que tienen personal, mucho personal, también ese tema del costo fijo del personal que tenés que seguir bancándolo. Vos decías, bueno, no es por ahí un servicio indispensable y es por eso que tal vez no se apresura en habilitar la cuestión de volver a habilitarlos, pero también está la cuestión de que muchos no pueden vivir sin su peluquería. Es verdad, sí, no es lo esencial, no está dentro de los trabajos esenciales que se necesitan para sobrepasar la cuarentena. Pero realmente la gente por ahí, lo que me comentan, emocionalmente, sí es esencial, porque hay gente que está cumpliendo años y se ven con las canas y se ponen como locas, realmente no lo necesitan. Pero ¿qué te dicen las clientas? Los clientes están desesperados, me imagino, porque las canas empiezan a aparecer, Horacio. Sí, sí, las canas empezaron a aparecer, los varones empezaron a aparecerse a Crosti. Si no las ponemos de moda, Marce. Sí, no, las canas ya venía una tendencia, venía una tendencia de las canas, y hay varias que me han contestado, me han dicho, mirá, me estoy haciendo, me estoy dejando, estoy en plan de dejarme las canas. Pará, ¿viste algún desastre? Porque yo te cuento que me he largado alguna vez y ahora también a cortarme el flequillo sola, o sea, te ponés chiquis con tijera de librería, debo confesarlo. Sí, bastante bien, me estoy mirando ahí. Bueno, ¿has visto algún desastre de esos por estos días? Verlo personalmente no, la verdad que no, pero me han dicho, me han contado que han hecho cosas, que han vuelto a su infancia cuando se recortaban el pelo. Eso sí, me han dicho, yo no lo he visto, pero sí me han contado que han hecho desastres. Pero bueno, ya vamos a estar nosotros, espérenos, que ya vamos a volver. No hagan ninguna locura, yo vi a algunos hombres que se han rapado, mirá cómo suena el teléfono ya, nos ven y ya están llamando. Se han rapado algunos varones, viste, la tienen más fácil por ahí. Sí, por ahí el varón es un poco más fácil, el varón es un poco más fácil, si son un poquito atrevidos y se pueden recortar un poquito y mantener y pasar dos, tres meses también tranquilamente. Preguntale el hecho si lo de Crosti lo dijo por mí. Es bastante más complicado. A ver, ¿lo de qué? Lo de Crosti si lo dijo por mí, pregúntale. Lo de Crosti si lo dijiste por Horacio, me preguntale. Crosti. No, 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 particularmente por vos no, 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 eso no. Pero sí van a pasar varios que van a aparecer en Crosti. No, no, por vos no, Horacio. Ok, gracias. Bueno, listo, quedas liberado. El teléfono que no para de sonar no está teniendo mar. El 25% de ese llamado queremos. Sí te puede ayudar, si necesitas el color. ¿Quieren comisión ahí por el llamado? 25% de ese llamado. En todo caso para mí la comisión también. Es cierto. Quiero que le quede claro que no estamos atendiendo, estamos de acuerdo con el mandato de las autoridades. Si bien nos da bronca y tenemos que aguantar, pero en mi caso particular no estoy trabajando. Bien. Muchísimas gracias, Marce. No, no, muchísimas gracias a vos. Y bueno, Horacio, muchas gracias también. A vos. Tratándole de poner un poco de humor a toda esta situación también. Y ojalá que ellos vuelvan pronto a laburar porque, como decíamos, muchas familias que dependen de este laburo, de la peluquería. Todos. Un beso grande, Lichu. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí lo tenías a Marcelo García Neves. Algunos que están con las canas. Beso grande a Marcelito. Aquellos que tienen la posibilidad de tener canas, ¿no? Habemos otros que no hay ni para pintar un poco. Eh, volvemos ahora al piso, querido director. Sí, hablando de canas, yo voy a utilizar Cerámico Pellegrini. Dame dos minutitos, este, can. Escuchame, vos no le das de comer. Salí, salí.